ZACATECA Zacatecas será sede 26 y 27 de septiembre del V Foro Internacional de Ciudades Incluyentes, evento que contará con la presencia de expertos en materia de movilidad, diseño y proyección de ciudades, y cuya finalidad es hacer que la entidad cuente con las facilidades de inclusión y accesibilidad para personas con discapacidad, pero también para personas de la tercera edad. El día de hoy estamos en un evento en el que, como siempre, estamos de lujo porque tenemos un esfuerzo más para dejarle al estado de Zacatecas a las personas con discapacidad y en general a la sociedad. Tareas como estas se siguen contando. Y en esta ocasión, bueno, tenemos este quinto foro de Ciudades Incluyentes, en donde gracias al esfuerzo del gobierno del estado de Zacatecas a través del instituto, a través también de la Secretaría de Obras Públicas, un saludo al ingeniero Pedrosa, por favor, arquitecto. Y bueno, un esfuerzo que también se ha hecho desde la sociedad civil a través de nuestras realidades. La sociedad civil organizada también forma parte importante en la conformación de Ciudades Incluyentes, por lo que Claudia Sánchez, representante de la Asociación Civil Nuestras Realidades, invitó a todos los Zacatecanos, expertos y estudiantes a participar en este foro. El tema de este evento es la inclusión, hacer ciudades accesibles e incluyentes, pero sobre todo pensar que son ciudades para las personas. Nuestros programas ya están publicados en la página de Nuestras Realidades, también les dieron alguna información escrita. Tenemos las conferencias los días 26 y 27 de septiembre, es un evento gratis, no tienen que hacer ningún pago para asistir, se llevará a cabo en el edificio J. La idea es que todos los estudiantes, compañeros de las secretarías, profesionistas, todos asistan y conozcan un poco sobre diferentes temas que se van a trabajar como movilidad, urbanismo, ayudas médicas, los temas del INAH, los temas de hacer accesibles ciudades que son patrimonios para la ciudad, los temas de los chavos que pueden empezar a hacer ciudades a través de diseños y de proyectos incluyentes desde que salen de las facultades. La responsabilidad de la ejecución de ciudades incluyentes en el Estado recae en la Secretaría de Obras Públicas, por lo que el director de proyectos reconoció que falta mucho por avanzar en esta materia. Sin embargo, Zacatecas está dando pasos importantes. Asimismo, reiteró que la accesibilidad es un derecho que debe exigirse y ejecutarse para que mañana sea un tema agotado y realizado en favor de todos los peatones. Una de las cuestiones que estamos trabajando desde la dirección de proyectos, que es donde me toca a mí trabajar, es el luchar hoy con todo esto que está cambiando paradigmas, cambiando maneras de diseño, materiales, todo, para que en el futuro sea natural. Hoy tenemos que aplicar reglamentos, forjar reglamentos, cambiar muchas cosas que son necesarias, hacerlas forzosamente para que esto pueda funcionar. Hoy nos obliga, pero mañana no debe de ser ni siquiera mencionado, tiene que ser de manera natural, el diseño tiene que estar así. Si queremos que esta ciudad que nos menciona Jimena sea una realidad, tenemos que participar todos. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, Adriana Villamil.